Justo ayer tuve la oportunidad de ver al director del Instituto Mexicano del Seguro Social. Le pedí que me enviara la información, me la vea a enviar el día de hoy, también para conocer quiénes son las empresas que están despidiendo trabajadores. Porque si son grandes empresas en la Ciudad de México que tienen toda la posibilidad de seguir dándole su salario a los trabajadores y las trabajadoras, me voy a comunicar personalmente con los responsables de estas empresas, con los dueños y además va a haber consecuencias en la Ciudad de México. Si es una gran empresa que tiene posibilidades de pagarle a su trabajador y está despidiendo a sus trabajadores, podríamos considerar, por ejemplo, que ya no se van a poder poner más de esos negocios en la Ciudad de México. Porque podemos instaurar un esquema de que solo se instalan en la Ciudad de México las empresas socialmente responsables y puedo enviar una iniciativa de ley al Congreso de la Ciudad de México. Porque lo primero que tiene que hacer una gran empresa en estos momentos es solidarizarse con sus trabajadores, es apoyar a sus trabajadores y trabajadoras. Y tienen la posibilidad de hacerlo. Entonces, me va a enviar la información, obviamente con los datos personales, no los voy a conocer, de los trabajadores y trabajadoras, pero sí de las empresas, grandes empresas, que tienen instalados negocios en la Ciudad de México y hacer que la ciudad se vuelva una ciudad solidaria. Y aquel que no sea solidario, que no tenga responsabilidad social, pues ya no podrá tener otro negocio en la Ciudad de México, por ejemplo.